Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar. Vamos con la asistencia primero y luego iniciamos a practicar. Estamos en su videoconferencia número 5. Alexis Abel Hernández García. Todavía no se nos conecta, ¿verdad? Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Ok. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Miss Fátima. Welcome. Ingrid Yarlín Enríquez Escalán. Good evening. Jocelyn Tatiana Burgos. José Antonio Jiménez. José Edwin Flamenco. Carla Marisela Rosa. Present. Thank you, Miss. Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barías. Maritza Rosibel Payez Carballo. Present. Thank you, Miss Maritza. Welcome. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you, Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Verónica del Rosario Quintanilla Alvarado. Wendy Marely Molina de Campos. Xiomara Yanet Miranda de Mejía. Present. Thank you, Miss Xiomara. Mire, qué bueno verla por acá. Ya con cámara y todo. A eso me refiero. Espero que no se me corte la señal. Ay, sí. Espero que no. Ok, muy bien. Bueno, bienvenidos entonces. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien con las tareas? ¿Quieren que vayamos a la plataforma a verificar cómo vamos con la plataforma? ¿Tenemos alguna duda? Me comentan para que podamos ir y ponernos al día. En todo caso, con las tareas o estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Ok, bueno. Muchas gracias entonces. Vamos entonces a hacer un pequeño dictado. Please open your notebooks. Vamos a hacer un dictado para ver el spelling. Vamos a ver. Son apellidos. Todos son apellidos. Algunos son en inglés. Otros son en español. Ok. Number one. S-M-I-T-H. S-M-I-T-H. Number two. J-O-H-N-S-O-N. Number two. J-O-H-N-S-O-N. Number three. W-I-I-A-M-S. W-I-A-M-S-O-N-S-O-N-V-O-N-S-O-N-G-A-M-S-O-N-H-E-C-E-S-O-N-N-Y-A-M-S-O-N-J-A-C-E-C-E-C-O-N-D-I-S-O-N-C-O-T-H-E-C-O-N-G-E-C-O-N-E-C-O-N-E-C-E- Understanding-us. L-I-A-M-S Number four. B-R-O-W-N B-R-O-W-N Number five. J-O-N-E-S Number six. G-A-R-C-I-A Number seven. M-I-L-L-E-S E-R Seven. M-I-L-L-E-R Number eight. D-A-V-I-S Number eight. D-A-V-I-S Number nine. R-O-D-R-I-G-U-E-Z Number nine. D-A-V-I-S Number nine. M-A-R-T-I-N-E-Z M-A-R-T-I-N-E-Z Number nine. M-A-R-E-E-Z Number nine. M-A-R-E-Z M-A-R-E-Z M-A-R-E-A-R-E-E-Z Número 12. L-O-P-E-Z. L-O-P-E-Z. Número 13. G-O-N-Z-A-L-E-Z. G-O-N-Z-A-L-E-Z. 14. W-I-L-S-O-N. Repito. W-I-L-S-O-N. 15, la última. A-N-D-E-R-S-O-N. A-N-D-E-R-S-O-N. Muy bien. Vamos a verificar aquí. Dijimos que eran apellidos, ¿verdad? Podrían ser en inglés o en español, pero todos iban a ser apellidos. Vamos a ver acá. Aquí se los coloco en el chat. Número 1, Smith. Acá está. Número 2, Johnson. Acá está. Número 3, Williams. Número 4, Brown. Número 5, Jones. Número 6, Garcia. Número 7, Miller. Número 8, Davis. Número 9, Rodriguez. Número 10, Martínez. Número 11, Hernández. Número 12, López. Número 13, González. Número 14, Wilson. Número 15, Anderson. Estamos ahí. ¿Me cuentan cómo nos fue en el dictado, por favor? Yo, Tiche, entré cuando iba por el número 7. Ok. Lo agarré. Agarré el 8 al 15. Así que me sorprende que sí lo hice bien. Muy bien, muy bien. La felicito. Very good. ¿Y los demás cómo estamos? ¿A 100? No sé. ¿Con todos estamos bien? Sí. Sí, ¿verdad? Esto ya es a piece of cake for you. Muy bien. Very easy. Very good. Los felicito. Muy bien. Estas prácticas, pues, van abonando a su proceso. ¿Verdad? Vamos a ver entonces. Nos vamos a mover. Hoy tenemos varias prácticas que hacer. Pero vamos a iniciar con nuestro manual. Vámonos entonces. Ahorita les digo en qué página. ¿Saben qué? Possessives. Primero. Vámonos primero a los possessives. Tengo aquí una práctica para que podamos nosotros practicar primero los possessive adjectives. Acá están. Mira. Acá lo tenemos. Vamos a ver. Acá. Ups. Acá. Muy bien. Fill in each blank with a possessive adjective from the box. Entonces, tenemos. Mire. My, your, our, their, hair, its, and his. Y tenemos varias oraciones con los espacios. Entonces, esta es la primera práctica que haremos en grupos. ¿Verdad? Les pido, por favor, que tomen la imagen y los voy a enviar a los grupos para que puedan llenar unos tres minutitos. Y luego venimos a verificar. Me avisan cuando ya tenemos la imagen y si alguien me puede ayudar a compartirla en el grupo. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Very good. Did you finish? Yes. Finish. Finish. I know. I know. Okay. Let's see what we have here. Let's do it together. Very good. Okay. Let's see. Number one. They have a car. This is... Their car. Their car. Very good. Their. Esta, verdad? Their car. Very good. Okay. Number two. The cat has a fish. This is... It's. Yes. It's fish. Con cuidado de no ponerle apostrofa, verdad? It's fish. Okay. Number three. Ali has many books. These are... These are... These are... Hair books. Hair books. Hair books. Yes. Hair. Hair books. Very good. Hair books. Okay. Number four. We have a dog. This is... Our dog. Our dog. Our. Nuestro, verdad? Our dog. We have a dog. This is our dog. Good. Number five. The dog has a tail. That is... It's. Its tail. Muy bien. That is its tail. Muy bien. Number six. The monster has wings. 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 Yes. Those are... Those are its wings. Wings. Yes. It's wings. Very good. Yes. You have a Batman picture. This is... His. Uh-oh. Mine. Uh-uh. You. You. Your. 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 You have a Batman picture. This is your Batman picture. Good. The dogs have a bag of bones. These are... They. ¿Perdón? They. They're. Muy bien. Es plural. Porque estamos hablando de the dogs. That's they. Plural. Okay. Their bones. Good. Number nine. I have a teddy bear. This is... My. 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 My teddy bear. Very good. This is my teddy bear. Very good. Number ten. The cat has a blanket. Blanket. Una sabana. The cat has a blanket. This is... It's. It's. Blanket. Very good. It's blanket. No estuvo difícil, ¿verdad? Estuvimos bien. Okay. Muy bien. Segunda práctica de los possessive adjectives. Estamos acá. Miren. Muy bien. Aquí tenemos arriba el resumen. My. Your. His. Her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His. His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. Y tenemos acá, what's equals what is. Entonces, tenemos dos escenarios, dos conversaciones. En el primer escenario, están hablando ellos dos, presentándose ellos dos. En el segundo escenario, ya ellos dos se conocen y están hablando de él y de ella. Ahí vamos a tener ese cuidado. Okay. ¿Estamos claros con los dos escenarios? Yes. Okay. Vamos a tomar la imagen, por favor, y nos vamos a regresar a los grupos para llenar estas conversaciones. Luego regresamos a verificar. Tenemos la imagen, me comentan por favor. Yes. Solo que alcanzo a ver la parte de abajo, no sé cómo. La parte de abajo, veamos. Acá. Permítame, voy a tratar de... Todos están en el chat, ¿verdad? Todos están en el grupo. Sí, muy bien. Vamos a ver, voy a tratar de compartírselas por acá. Ah, muy bien, muchas gracias, mis Fátima. Vamos a ver. A ver, la persona que me indicó que no podía ver la parte de abajo, me dice si sí ya la recibió, si la puede ver en el grupo, por favor. ¿Me confirma? Sí, ahorita. Ok, muy bien. ¿Puedo moverme de acá entonces? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Muy bien. Vámonos entonces, ¿los voy a enviar a los mismos grupos? Para que avancemos y luego nos regresamos a verificar. I send you the invitations. Please click on join. Please. Please. Gracias. 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 Did we finish? Yes. Okay. Yes. Very good. Okay. Muy bien. Vamos a verificar juntos entonces. Estamos por acá. Very good. Vamos a ver. En el primer escenario vamos con hello. What's your name? Ese será el ejemplo. Y después hi. My. My name is Antonio. Very good. What's your name? Very good. And here. My name. My name. My name is Nicole. Very good. Ahí estamos bien, ¿verdad? No tenemos duda al momento. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Okay. Very good. Vamos a ver el siguiente. What's. His name. His name. Y luego la respuesta. His name is Michael. His name is Michael. Very good. Y la siguiente. What's her name? What's her name? Beautiful. And what's her name? What's her name? Her name is Jennifer. Her name is Jennifer. Her name is Jennifer. Very good. Her name is Jennifer. Her name is Jennifer. Yes. Estamos bien, ¿verdad? Continuamos entonces. Mire, vamos entonces. Y nos vamos a ir, ahora sí, a nuestro manual. Estamos acá en la página diecisiete. Are we here? Yes? Okay. Voy a formar ahora, vamos a formar grupos más grandes. Porque vamos a hacer un, vamos a hacer dos equipos dentro de cada grupo. Voy a tratar de que los grupos queden de seis personas. Y adentro ustedes se organizan de que sea tres personas el grupo A, tres personas el grupo B. Y vamos a hacer dos actividades. La primera es que vamos a hacer acá. Vamos a entrevistar, ¿verdad? What's your name? Hello, what's your name? Ah, my name is, y ya usted dice. What's your occupation? Occupation. Aquí tenemos cuidado. Occup. Occup. Occupation. 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 And use your imagination. Porque aquí, si no usamos la imaginación, todos vamos a tener la misma información acá, ¿verdad? Entonces, de repente le preguntan a Mr. Hernández. Hello, what's your name? Y él dice. Hello, my name is Luis Miguel. And what's your occupation? Oh, I am a singer. Ok. O puede ser alguna persona que no sea famosa en what's your name y usted usa otro nombre y dice otra ocupación, ¿verdad? Para que tengamos variedad de información. Esa es la primera actividad. Vámonos con grupos de seis personas. Luego regresamos y nos vamos a organizar siempre en equipos dentro de los grupos, pero ya vamos a explicar qué es lo que haremos. Estamos claros acá, ¿verdad? Página 17, ejercicio 1. Únicamente el ejercicio 1. Vámonos entonces a los grupos. Van a ser diferentes. Vamos a poner grupos de seis personas. Veamos acá. Yes. Solo me quedó un grupo de siete, entonces cuatro y tres, ¿verdad? Estamos de esa manera. Muy bien. Please. Click on join. I send you the invitation. No. 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 No, 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 no. Gracias. 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 ¿Qué es tu nombre? my name is andrea andrea miranda what's your occupation ok ok my occupation thank you my my occupation there you go psychology psychology there you go excellent what is hello what is your name my name is amigail what is your occupation there you go very good my occupation is fly attended very good super nice solo lo voy a interrumpir con algo como se han organizado con quien está en cual grupo no se han organizado antes todavía no quieren que las excluyamos entonces lo voy a hacer yo yo lo voy a organizar no se preocupe ok los veo otro ratito luego viene la de ponen la a la a va a responderle where do you work y b le responde in the attorney's office a b c b a b business es empresa se puede colocar como empresa link si business es que así sale en el buscador para poner empresa pero perdón no le comprendí entonces lo que necesita es cómo se dice empresa me ayuda con el micrófono por el micrófono para referirse como empresa es business es business en general eso es business es como negocio si usted quiere hablar puede poner company what's your company what's your company what's your company's name company what company do you work for para cual compañía trabaja usted está ahí en la pregunta ok me ayudan por favor cómo se han organizado ya se organizaron en dos equipos sí por eso lo hemos hecho un diálogo no sé si había que hacer dos diálogos no pero qué bien que lo han hecho muy bien no lo hemos hecho pero se lo estaba preguntando lo hemos hecho un diálogo ok 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 van está con quién me cuentan quién está con quién va como vamos de treva entonces está señor carla señor reina y señor rocibel juntas ok mis carla mis reina en mis rocibel es así sí ok y luego quedamos mis blanca mis danica en mis verónica verdad sí ok miren me las llevo entonces y los voy a volver a organizar les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en este momento y luego los organizo de acuerdo como ustedes ya se habían colocado en los grupos verdad nos vamos entonces ok miren antes de que se vayan este pongan good good todo bien y y y tú y y y y y y Muy bien, muy bien. Estamos acá de nuevo. Muy bien. Sí podemos practicar, ¿verdad? Estuvieron ahí preguntándose, respondiendo. Muy bien. Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Estamos en la página 17 siempre. Ahora nos vamos a mover al ejercicio dos. Los voy a ubicar. Ustedes estaban en grupos de seis y de siete. Entonces, internamente vamos a hacer dos grupos. Ahorita los voy a mandar así, cada subgrupo. Y lo que van a hacer es una lista de palabras, así como el dictado que hicimos al inicio de esta sesión. Van a ser una lista de palabras. Pueden ser en español. Pueden ser palabras que ustedes conozcan en inglés. Entonces, la idea es que ustedes, los tres integrantes de cada subgrupo, tengan la misma lista de palabras. Porque después voy a unirlos de nuevo, como originalmente estaban. E internamente los dos equipos se van a dictar, ¿verdad? Vamos a hacer el spelling bee entre ustedes mismos para que podamos practicar también este día de práctica de la unidad. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar. Voy a volver a hacer aquí los grupos. Vamos a ver. Entonces. Vamos acá. Vamos a ver al grupo número uno. Vamos a poner a Miss Fernández. Miss Carolina. Y va Miss Fátima. Vamos acá. Luego, en el grupo número dos. Vamos a colocar a Miss Ruth. Vamos Miss Sandra. Miss Wendy. En Miss Xiomara. En el grupo número tres. Vamos a colocar a Miss Carla. Miss Reina, me decían, ¿verdad? Y Miss Rosibel. Y en el grupo número cuatro, entonces, estamos Miss Blanca, Miss Danica, Miss Verónica. Ok. I sent you the invitations. Please, click on join. Ya saben lo que van a hacer. Arman su lista de palabras, porque después los uno, para que hagan la competencia entre subgrupos. ¿Ok? ¿Cuántas palabras quieren? Sí. Haga diez, quince, veinte, las que puedan, para que tengan recursos, como para poder atacar al otro subgrupo. ¿Ok? Vamos a hacer la competencia en unos minutos. Let's go. Let's practice. Please, click on join. Ok. Very good. Very good. Muy bien. Gracias. 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 ¿Listos? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Listos para el spelling bee? ¡Sí! Me dejaron hablando solito en la serie. ¡Ay no! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! Ok. Ya vienen los compañeros. ¡Ay Mr. Hernández! Es que siempre llegamos tarde. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque cuando esperamos hasta que se cancela el subgrupo. Ajá. Entonces cuando se cancela el subgrupo llegamos tarde a la reunión general. ¡Ah! Ya. Le comprendo. Ok. Bueno. Muy bien. Vamos a pasar la asistencia en este momento. Así ya no les interrumpo el spelling bee. Ok. Pasamos la asistencia ahorita. Y luego yo los los formo de nuevo en los grupos grandes para que puedan hacer los dos subgrupos. Y ahí hacemos la competencia. ¡Muy bien! Very good. Vamos a ver entonces cómo estamos acá. Alex Isabel Hernández. Present. Thank you Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Present. Thank you Miss Danica. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you Miss Fátima. Ingrid Yarlín Enríquez Escalante. Nope. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Ok. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Miss Ruth. ¿Está por ahí? Ok. Margarita Romero Díaz. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Varías. Maritza Rocibel Payez Carballo. Present. Thank you Miss Rosibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla Alvarado. Present. Thank you Miss Verónica. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you Miss Wendy. Xiomara Yanet Miranda. Mandy. Thank you Miss Xiomara. Miss Ruth. Maragüita. Oh, muy bien. Thank you very much. Ahorita yo le marco. Muy amable. Gracias. Very good. Muy bien. Spelling Bee. ¿Estamos listos? Yes. Vamos a ver cuáles son los equipos ganadores. Yes. I know, I know, I know. Ok. Vámonos entonces. Ahora sí, los devuelvo a los grupos grandes y ya saben usted con quién va, ¿verdad? ¿Quién es el equipo A? ¿Quién es el equipo B? Y vamos con el Spelling Bee. Muy bien. Vamos entonces, vamos aquí a formarlos de nuevo. Y vamos. En el equipo 1 estamos Mr. Hernández, Miss Carolina, Miss Fátima, Miss Ruth, Miss Sandra, Miss Wendy, Miss Xiomara. Y en el equipo 2 entonces estamos Miss Blanca, Miss Danica, Miss Carla, Miss Reina, Miss Rocibel, Miss Verónica. Muy bien. Spelling Bee. Please click on join. Very good. Click on join. Click on join. Thank you. Very good. Muy bien. Muy bien. Very good. Good. Alex. ени Monica. Gracias. 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 Empezo. First word. J. U. S. T. I. 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 C. I. 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 C. I. C. I. C. 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 The next one. Or repeat. Repeat. Justi. Justi. You. Justi. Vaya ya vio, ya vio te patear el segundo. Vaya, uno a uno. Vamos uno. No, no, no. Ustedes no. Nosotros. V. Next. V. La siguiente. ¿Cómo? V. V. B o B. Se dice, está en la primera todavía. A. Teacher, Alexis, está en la segunda ya. Sí, en la segunda. Porque ya dijeron la primera. Repita. B. A. A. Vaya, sí. Voy. M. O. La tres, ¿eh, señor? La tres, sí. Excuse me, sí. M. O. N. I. Money. Sí. Money. Pero no adivina. De la que minde. Money. Money. Then why, right? Money. Así. Money. Es más A que O. Money. Good. Money. No, it's very good. Bye. Vamos nosotras. ¿Cómo va el puntaje, perdón? Vamos empatadas. Oh my God, that's a tie. Así se dice empate. Tie, aquí se los pongo. It's a tie. It's a tie. 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 Yeah, good. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, me voy para allá porque ya vi un poco de conflicto, pero voy a ir a ver qué pasa. Bye. Vamos. Bye. Vamos, compañera. Thank you. Bye. 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 Gracias. 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 ¡Ayoy!, ah, pese que ni he terminado, cálmese ¿qué? N, A, I S, I ¿cómo va el puntaje? ¿Cómo ve el punto? Vamos en parte Ok, that's a tie Very good Muy bien De nuevo, Liz De nuevo D Ya me perdí E R M E L O M W H Repito de nuevo Vaya W A T I R M I L O M No No lleva H Señor Yo la pronuncio mal La voy a decir La voy a decir W Ajá A A T I I R M I L O M Ah Ahí me he trabado Guadramello Yes 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 Very good Muy bien Como Ya están Todas las palabras A ellas me faltan A ellas me faltan Cinco Es que nuestro equipo Solo logramos diez Y ellas tienen quince Para decirnos O muy bien Sí 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 Sigamos Me voy al otro equipo Un ratito Entonces La idea es que practiquen Ok Este maestro Lo vamos a decir nosotros Ahora Sí Vamos con P A Y A Payaso Otra Otra L I R L I R N I N G Repeat Repeat No lo entendí muy bien Porque repitió dos veces Lo mismo L Ajá I R N I N D D O T D D No D G G G G De G De G De G Y de D D Y de D No G Que malo Profe Learning Learning Yes Si Muy bien ¿Cómo cuántas palabras Nos faltan? Uy Tenemos muchas Ah Muy bien Ok Unos cuatro minutitos Y me lo llevo Oye Me voy a ir Al otro grupo Ok La idea es que practiquen. Gracias. 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 We're practicing, right? Yes. . Yes, we are here now. Very good. That was a super nice practice. Very good. Practicaron mucho, ¿verdad? Los felicito. Muy bien. Vamos entonces, vamos a continuar. Tenemos que avanzar con nuestra, esta es la última sesión de la unidad uno y el tema de hoy pues es vocabulary practice. Vamos a practicar acá y aprovechamos y practicamos las estructuras de esta unidad. Vámonos al manual, página 18, ejercicio 3. Entonces aquí ustedes me van a ayudar a corregir estas oraciones porque aquí tenemos un par de detalles que no, no es así, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa en la número uno. Me ayudan, por favor. We are. We are. Very good. We are. Marketing. Marketing. Managers. 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 Very good. Full stop al final. Punto al final e iniciamos con mayúscula. Vámonos a la número dos. Estamos con. Oh, great. She isn't Margarita. She isn't Margarita. 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 Marroquín. Marroquín. Full stop. Very good. Punto al final. Vámonos acá. Mire. Number three. Natalia. 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 In Saraí. Are. The new supervisors. Supervisors. Full stop. Aquí vámonos. Ahí estamos. Okay. Number four. My boss is. My boss is. Jorge Sandoval. Jorge Sandoval. Full stop at the end. Very good. Vamos entonces. Number five. Okay. Yes. He said. Okay. Their secretary. Isn't. Laura Miranda. Full stop at the end. Muy bien. Jóvenes. Estamos muy bien acá. Okay. Are we okay so far? Yes? Yes. Okay. Vámonos entonces. Tengo que bajar acá con el manual. Y luego vamos con. Aquí estamos. Muy bien. Yes, no questions and short answers with me. Entonces vamos a completar las preguntas usando diferentes sujetos y vamos a preguntarlas. Esto lo vamos a ir a hacer a los grupos, pero ahora voy a hacer grupos nuevos. ¿Ok? Vamos a hacer grupos nuevos para que podamos practicar. Entonces son dos actividades las que vamos a hacer. En primer lugar vamos a hacer estas preguntas y vamos a contestarlas. Esto es página 18. Y en segundo lugar vamos a practicar los posesivos. Vamos a tomar imagen de acá. Mire. Replace the personal pronouns by posesive adjectives. Entonces tenemos where are. ¿Cuál es el posesivo para you? You. Your friends now. Y así. En el paréntesis usted tiene la guía y usted aquí va a colocar el posesivo. ¿Ok? Vamos. ¿Tenemos la imagen? Yes. Yes. Very good. Ay, thank you, Miss Carolina. Very good. Vámonos. Tenemos dos ejercicios que hacer. Y pues ya tenemos poquito tiempo. Ya casi termina la clase. Vamos a ver. Grupos nuevos, ¿verdad? Very good. I sent you the invitation. Please click on join. There you go. Very good. Very good. Gracias. 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 Very good. Let's check together. Muy bien. Vamos a ver. Number one. ¿Quién me ayuda con la número uno? ¿La respuesta? Si, ¿quién me ayuda con la número dos? Es la doctora. ¿La respuesta? Sí, bien. Sí, por favor. Yes, 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 she is, yes, she is, very good. ¿Quién me ayuda con la número tres? Hello, number three. Are you friendly? Yeah, very good. Are you friendly? Answer. Yes, yes, I am. Yes, I am. Very good. Okay, number four. ¿Quién me ayuda? Number four. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Okay, number five. ¿Is he the supervisor? Yes. Yes. Miss Carla, el micrófono me ayuda. Yes. And the answer, yes, and the, I don't know. Okay, vamos con la pregunta. ¿Is he the supervisor? ¿Verdad? Yes, he is. Yes, he is. Ah, yes, he is. Yes, he is. Very good. Muchas gracias. Very good. Okay, Miss Rosibel me ayuda con la cuatro. ¿Quién me ayuda? Could be, am I a doctor? Am I a doctor? Answer. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Miss Rosibel, number six. I am secretary. Yes, I am secretary. A ver, la número seis. ¿Cuál es haciendo? La cuatro, la que me había dicho. Okay, dígame la cuatro. Am I a secretary? I am secretary. Yes. Yes, I am secretary. Yes, I am secretary. Very good. Muy bien. Muchas gracias. Miss Blanca, number six, please. Are you a teacher? Are you a teacher? Answer. No. Isn't. No, I am. No, I am not. No, I am not. No, I am not. Very good. Muy bien. Nos movemos acá y entonces vamos con Miss Carla, number one. Yes. Yes, where are your friends now? Where are your friends now? Very good. Your friends now. Very good. Miss Reina, number two. There is a postcard from my friend this. Very good. Here's a postcard from my friend this. Yes, very good. Miss Danica, number three. She lives in England. No white. Now with? No white. Her family. With her family. Very good. Miss Fatima, number four. Miss Fatima? Okay, Miss Veronica, number four, please. Aquí estoy. Okay, okay. Thank you. Thank you, Miss Fatima. Okay, number four. His wife works in Tilburg. Very good. His wife works in Tilburg. Mr. Hernandez, number five. His company builds websites. Nice. His company builds websites. Very good. Ahora, como ya tenemos poquito tiempo, les voy a dar tres ejercicios de un solo, para no estarlos interrumpiendo, ¿ok? Solo les pido, por favor, si alguien me ayuda con las imágenes al grupo. Este sería el primero. Mire, replace the personal pronouns by possessive adjectives. Entonces, aquí, Joanie is, y aquí tenemos John and Nancy, y vamos con, Joanie is their daughter, ¿verdad? Porque es el de ellos, their daughter. Y así vamos aquí avanzando, siempre con el possessive adjective, con los mismos, ¿verdad? Ahora, ¿tenemos ya la imagen, la primera imagen? Yes. Yes. ¿Ya me la mandaron al grupo? ¿Sí? Ahorita la comparto. Thank you. Vamos con la siguiente, estamos acá, mire. Este es, replace the subject pronoun by a possessive adjective, parecido al primerito que estábamos haciendo. Entonces, vamos con, veamos, acá voy a hacerlo más pequeño para que puedan tomar la imagen completa. Permítanme, acá. Ah, no, ahí estábamos bien, mire. Entonces, my uncle's name is Jack. Mire, possessive, aquí tenemos. My uncle's name is Jack. His name is Jack. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con ambos. ¿Tenemos la segunda imagen? Yes. Yes. Thank you very much. Y nos vamos aquí con el tercero, use the correct possessive adjectives, para que avancemos. Mire, y estamos con, lo tenemos en paréntesis la guía, I give my, my sandwich to John. Y así ustedes van a ir sustituyendo. Miren, eso ustedes lo van a hacer rapidito, yo lo sé. Ok, ¿tenemos la tercera imagen? Yes. Yes, very good. Vámonos entonces a practicar y luego, cuando regresemos, pues vamos a verificar las respuestas. Los mando a grupos diferentes, ok, para que puedan compartir con todos sus compañeros. Please click on join. I send you the invitations. Good. Very good. Thank you. Thank you. Bye. 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 Gracias. 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 Muy bien. 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 very good number two our names are katie and robin this is our mother our mother this is our mother jeremy and valerie are their their parents their parents tony is he's no tony is he's tony is tony is el el nieto de maria he's no her 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 is her grandson very good number five my name is annie this is my my father my father very good number six you're my 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 no his name his name is alex mire estamos hablando de alex his name is alex okay number seven peggy and martin are they her muy bien de kelly verdad her children muy bien number eight your name is greg they are his 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 parents porque estamos hablando de los papás de gray ah de greg verdad greg aquí aquí un typo ahí ok his parents muy bien nos movemos al siguiente aquí no acá muy bien vamos entonces my uncle's name is jack decíamos his name his name is jacques muy bien toby and france's brother is in france their brother is in france very good number three my mom's car is a seat hair her her car is a seat very good number four my brother's bicycle is blue it it is 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 my hermano his bicycle is blue okay number five i've got my sister's book i've got is la forma británica de decir yo tengo i have my sister's books got her her books muy bien i've got her books very good muy bien los libros de ella de mi hermana okay number six where are paul and nick's books where are their books muy bien where are their books okay el último ejercicio estamos acá okay i give my my sandwich to john number two in is this your 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 desk very good alan crashes his bike into a wall very good rosa keeps hair 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 house very clean very good number five the dog was leaking it's it's paws there's a snake in hole our garden very good number seven susan and peter have invited me to their party muy bien jóvenes los felicito mire hemos concluido la sección número uno vamos a la última asistencia del día y luego nos vamos corriendo a la plataforma si les pido por favor que me ayuden con la tarea de hoy y que pongamos y que pongamos todo al día porque necesito le voy a dar unos minutos y luego me quedo yo ya trabajando en las notas para poderlas mandar mañana temprano ok alexis abel hernández present thank you mister hernández ana carolina medrano thank you miss carolina blanca jamilet cuestas present thank you miss blanca danica vanessa gonzález palacios thank you miss danica fátima azucena campos girón present thank you miss fátima ingrid jarlin enrique escalante calante jocelyn tatiana burgos espinoza jose antonio jiménez gómez jose edwin flamenco abarca jose edwin flamenco abarca carla marisela rosa mejía present thank you miss carla loida ruth prieto bruno margarita romero díaz maria santos serrano de cruz mariela del carmen callejas varillas marisa rocibel payez carballo present thank you miss rocibel reina de jesús vázquez beltrán present thank you miss reina sandra elizabeth belloso de guardado present thank you miss sandra veronica del rosario quintanilla present thank you miss veronica wendy marelli molina de campos present thank you miss wendy siomara janet miranda de mejía present thank you very much miss siomara muy bien jóvenes thank you very much i hope you have a good night please go to the platform okay and see you monday okay you need to see you monday okay have a good night have a good night have a good night good night good night thank you very much thank you very much thank you very much thank you very much Gracias. 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 Gracias.